Ladies and gentlemen, damas y caballeros, bienvenidos al programa Acordiones de Texas con Lupe Sainz, el programa que le trae a usted la música de el sur de Texas Bienvenidos y a bailar toros Amigos, buenos días, bienvenidos al programa de Acordiones de Texas TV Show Una vez más aquí con ustedes, Lupe Sainz, con otro programa más De los programas de Acordiones de Texas TV Show Los programas que presentamos por aquí, por Channel 5.3 Thank you, Somos el Valle Le traemos este programa hasta los domingos a las 10 de la mañana Gracias por estar con nosotros Visitamos a Don Pepe Maldonado por aquí en La Lomita Este domingo que pasó, y fíjese nomás Estaba este grupo tocando ahí, tremendo Estos chamacos se llaman Los Delta Boys Vamos a ver el programa Acordiones de Texas TV Show presents Los Delta Boys Acordiones de Texas TV Show Acordiones de Texas TV Show ¡Gracias! 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 ¿Qué tal ese talentoso grupo? Los Delta Boys de aquí de Elsa, Texas Vamos a platicar con ellos a ver qué nos dicen Aquí está una entrevista Estamos grabando, we've been recording for the longest time, verdad? Y este... Unfortunately, we only have one album out ahorita You know, because Pues todo lo que ha pasado durante los años You know, we... We all have a full time job, you know? Este... Pero... You know, we can't let that get into the way of our music también Porque la... La gente nos pide bastante la música, verdad? Pero ya... Gracias a Dios ya estamos grabando Ya tenemos... A good 6, 7 songs ya grabadas Y este... Esperemos que... Ya muy pronto acabamos un album Para soltarlo, verdad? Y... We have... One right now that we're... Trying to release Unas bonitas elecciones para todos ustedes Recordando a uno de los pioneros Mr. Ángel Flores, compadre El más distante Queremos esto por ahí Lo vamos a tocar Mr. Ángel Mr. Ángel Flores Corinto es un alumno para... Acordeones de Texas También Blue Science Y todo su party Que le acompañe, verdad? Que sí Para toda la gente De Río Grande Para toda la gente De La Gruya, Texas De Mercedes Montialto Montialto Nomás este camarada es de Montialto Mira Oye, dos más que andan por ahí Ah, ok, ok, ok El Couchelso In the Hell La Vía, Texas Por padre Para todos ustedes Ahí les va La Vía No te piques, no vengo, lo vuelvo es que ya hay aquí, aunque venga mal herido, por los granos que me chíen. Paso, van, por las partidas, cuando no he pensado cantar, y cantado tan bonito, bien como no había de entrar. Siempre que me borracho, para requear, porque me falta, voy derechito a verte y me digo, no me cansa. Siempre que me borracho, yo nada más pienso en ella, y no me traerí, costaba la botella. No te piques, no vengo, lo vuelvo es que ya llegue. Aunque venga mal herido, por los granos que me chíen. Paso, van, por las partidas, cuando no he pensado cantar. Y cantado tan bonito, bien como no había de entrar. Siempre que me borracho, para requear, no me falta, voy derechito a verte y me digo, no me cansa. Siempre que me borracho, yo nada más pienso en ella, y no me traerí, costaba la botella. Ojalá, los granos. Si, no me gustan tan bonito, para requear, no me manque. Tiene nada más. Tiene nada más. Tiene nada más. Tiene nada más. Ok, a mi me dijo, si quiero ocupar los Delta Boys para tocar por un evento, ¿a quién le hablo? ¿Cómo le hago? Uh, you would call our manager, Daniel Campos. Este, the phone number is 956-563-1945. Ok. After next Sunday, we're going to Fanfare San Antonio. We're going to be out there. Para toda la gente de San Antonio, ¿verdad que sí? Pero vamos a tocar el 18, el, el, uh... Fanfare. Fanfare. Pues yo soy Jaime González, bajo sexto. Javier González, acordeonista. Tenemos a Eri González, que es el bass. Ok. Y a Turi Alviar, el drummer. Bueno, pues saben que los Delta Boys, por esas palabras, ¿verdad? ¿Algo más que quieras decirle aquí al público, Jaime? Queremos darle las gracias a todo el público, a toda la gente que nos sigue y que nos, que nos apoyen en nuestros, en nuestros eventos. Que cada rato, you know, no matter where we play at, you know, we have a lot of our following. Y se lo agradezca, agradecemos mucho y que nos sigan apoyando y sigan siguiendo la música de los Delta Boys. Thank you so much. Para acordeonista de Texas también, ¿verdad? Que sigue la onda también de tu conjunto and, uh, para toda la gente. Y puro Delta Boys. Come on. Delta Boys. Thank you, Jaime y Javier González, los Delta Boys. Vamos a continuar el programa. Vamos a tomar una pausa comercial para el Channel 5.3. We'll be right back. No te vayas, we've got a lot more music coming up. Bueno, pues como les dijimos que estamos en La Lomita, grabando aquí con don Pepe Maldonau. Aquí está. Soy un padre de la música de los Delta Boys, ¿eh? ¿Soy un padre happy? ¡Sí! ¿Me hablas otro día? ¿Soy un padre happy? ¡Sí! ¡Sí! Y... ¡Qué bueno! Lúpe Sáenz, bienvenido a... A... A los gobiernos del Texas. No me hagas lo estaba viendo, ¿eh? A ver, porque me tocó verlo. Pocas veces digo que lo miro porque estamos muy ocupados con el salón, pero... Yo también, yo también, pero cuando me levanto, te espero que si me tengo que levantar para ver... Aprender donde se tenga. ¡Ah, sí! ¡Saluditos! Lúpe Sáenz. Yo creo que sí. Y watch el programa. Usted ya watch el de casa, ¿sabes? Es un programa muy interesante, pero como cuento fuera, porque... Es algo muy bueno que hay aquí en el Bahía, Lúpe Sáenz, acordeones de Texas, en Canal 3.5 o Canal 5.3. Este... Y... Qué bueno, Lúpe, y gracias que nos acompañas aquí con los Delta Boys. Delta Boys out of Delta Area. Aquí están con ustedes. ¡Gracias, gracias! ¡Gracias! 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 De·xK, gracias! ¡Gracias! Y lejos de mí se fueron aunque los labios que me besaron... Y ya no se encuentra triste porque su amor ya le había faltado Y desde que tú te fuiste, no sabes que ya está al pello nado Por ti, ay por ti, por ti mi credibilidad Perdido de la esperanza, perdido de la felicidad y alegría Perdido de la esperanza, perdido de la esperanza Perdido de la esperanza, perdido de la esperanza Perdido de la esperanza, perdido de la esperanza Mi alma se encuentra triste porque su amor ya le había faltado Y desde que tú te fuiste, no sabes que ya está al pello nado Por ti, ay por ti, por ti mi credibilidad Perdido de la esperanza, perdido de la esperanza, perdido de la esperanza Perdido de la esperanza, perdido de la esperanza Perdido de la esperanza, perdido de la esperanza Perdido de la esperanza Perdido de la esperanza, perdido de la esperanza Yo quiero conocer Yo quiero conocer la de vestido rojo La de vestido negro Y la de vestido azul Ay, qué bonito baila La cicante Don Simón Ay, qué bonito baila La cicante Don Simón La cicante Don Simón La cicante Don Simón La cicante Don Simón Una cicante Don Simón La cicante Don Simón La cicante Don Simón La cicante Don Simón Esas tres muchachas Cómo me fascina Me estoy volviendo loco Con su mundo de bailar Esa tres muchacha, como me fascina, me estoy volviendo loco, con su modo de bailar Ay, qué bonito baila, la siga de Don Simón Ay, qué bonito baila, la siga de Don Simón Bueno, thank you Delta Boys, Pepe Maldonado, La Lomita Hoy, este día, se presenta un grupo que se llama Santiago Garza y La Naturaleza Ahorita regresamos para presentarle a Santiago We'll be right back, otra pausa comercial para el Channel 5.3 Somos el Valle, here we go, we'll be right back Ok, amigos, aquí estamos una vez más No nos vamos sin introducirle a este grupo nuevo que se presenta hoy en La Lomita Ellos se llaman Santiago Garza y La Naturaleza Son de San Antonio, fíjense nomás qué talento Hoy en La Lomita, Santiago Garza y La Naturaleza Te vas creciendo con el sol y con la lluvia Así es mi amor Ay, ya me traigo loco tu medicina Como ceranos Piesitos de manzana Que los ojos de aj관era Que los verdes se agitan A pesar de que los bosquen Piesitos de manzana Que los ojos de aj관era Dulce amor Algo buscando Un amor que no logrará No estar solo Y entender que me regalas No me importaba mucho No te diría que hacer Si tú me quieres Yo ya sé lo que me lo haré ¿Qué te parece si nos vamos entendiendo? ¿Qué te parece si yo soy número dueño? ¿Qué te parece si yo soy número dueño? ¿Qué te parece si yo soy número dueño? ¿Qué te parece si nos vamos entendiendo? ¿Qué te parece si yo soy número dueño? ¿Qué te parece si nos vamos entendiendo?